Estamos llegando a la aduana amigos Mi amigo Arturo Saludos, saludos Hola, hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos listos para recoger la nueva importación Aquí con mi amigo Arturo de Duranz Discos Saludos amigos Estamos esperando en la aduana Para poder recoger la nueva importación amigos Y mostrarles todo el proceso Listo amigos, pues ya estamos aquí Con nuestra nueva importación Abriendo las cajas Nuestro amigo Arturo de Duranz Discos Nos está apoyando Y vamos a ver cómo llegan estos peces Vamos a ver qué tal En qué condiciones están Ahí les falta A ver, sacan una Se ven bastante bien amigos Vienen vivos Vamos abriendo otros Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero aquí está. Amigos, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ya hemos terminado. Aquí después de un buen rato son casi las 3 de la mañana. Ya un poco cansados. Pero bueno, les vamos a mostrar cómo están los peces y cómo quedan para que vean que el trabajo no es sencillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues cuídense. Nos vemos hasta el siguiente. Hasta la próxima. Hasta luego.